Chico, 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 estoy muy aburrida, he estado jugando Fortnite, GTA, Minecraft, ay, papá, me está viendo por ahí, papá, no me veas, por favor, tápate, no, no, no me veas, tápate, te voy a poner esto para que no me veas, listo, ya está, y, pues, he estado jugando, chicos, todo el día, y la verdad es que no me he divertido, he estado aburrida como he estado jugando sola, y esto se está rompiendo, ¿por qué mi casa se está...? ¿Vita? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces en mi techo? ¿Y rompiéndolo? Me parece que me... estaba mirando diamantes, ¿cómo aparecía aquí? ¿Cómo que vas a estar mirando diamantes si estás en la capa 50, 80? Y los diamantes se encuentran en la capa 11, tonto, y es mi casa, además. No sé cómo aparecía aquí, estaba picando para abajo. Pero, baja de ahí, ven, Vita, baja de ahí. Si ya se escuchaba, no, no fui yo. Ya, sí, le escuché. ¿Qué? ¡Mora! 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 ¿Qué? ¿Quién es? ¡Mora de mi vida, mi crachón! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Fuera! Ahí está, a ver, voy. ¡Se ha morido, Mora! ¿Qué hacen aquí, tontos? ¿Y tú por qué destrozas mi casa? ¿Sabes qué? Ahora ya no tengo techo, y si ya no tengo techo... Espera, mira, mira, te lo voy a demostrar, mira, voy a picar para abajo, ve para tu casa, mira. No sé por qué pasa esto. ¡A ver! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Ve para tu casa! Pero te sigo bien... ¿Qué? ¿Desapareció? A ver... Vita, Vita... ¡Vita! ¡Madre mía! Oye, ¿sabías eso, Timo, de lo que pasa en mi casa? Mira, vine por aquí. ¿Y ahora? ¿Ahora rompiste el techo de mi papá? ¡Papá, te has roto el techo ahorita! ¿Pero qué? Le acabas de pegar a tu ex-suegro. ¿Cómo que ex-suegro? Mi futuro suegro. Mi presente, digo. A ver, ¿te decides o qué? Porque en el anterior video estabas diciéndole a Lucy eso. ¿Qué? ¿Quién es a Lucy? Ustedes no pueden ser novios porque yo lo digo. ¿Quién es Lucy? ¿Te crees, Dino? No sé, yo no conozco ninguna Lucy. ¿Sí? No. ¡Papá! ¡Papá! ¿Es verdad que Vita estaba saliendo con Lucy? ¿Ves? Dice que sí. ¿Qué? ¿Que Vita no dijo nada? Dijo... Sí, dijo yo. Ayer vi a Vita saliendo de la mano con Lucy. ¡No mientas! ¡Él no dijo eso! ¡No habla así! ¡Claro! ¿Qué sí dijo? ¿Qué sí dijo? ¿Qué sí dijo? ¿En realidad no entiendes lo que se dijo? Porque tiene un problema. ¿Cómo no voy a entender lo que dice mi papá? Si es mi papá. Yo tengo que entender lo que dice mi papá. ¿Por qué mi papá? Porque, o sea, si mi papá me dice A, yo sé que mi papá está diciendo B. Porque mi papá dice A, B y luego dice C. Entonces, Mora... Pero, Mora, tú eres la única que lo entiende. Eso significa que estás teniendo esquizofrenia y estás alucinando sobre los dos hechos fechos. ¿Es verdad? ¿Me estás diciendo que yo no entiendo a mi papá y que yo no sé cómo habla él? ¿Y estás diciendo que yo miento cuando él me dice las cosas? ¿Estás...? Sí. No sé. ¿Estás diciendo? Mira, Mora. ¿Qué estás diciendo? Espérate, es a la hora de llorar. ¿Estás diciendo? No, Mora. Y si entiendes a tu papá, también entiendes a mí. Mira. A ver. Pero eso no está... Tú no estás hablando. Lo estás remedando mal, tonto. Ay, no. Eso es. Oye, Vita. Vita, pero... ¿Qué? Vita, ¿qué estás haciendo con mis cosas? Voy a vender esto en el mercado negro. ¿Por qué vas a vender mis cosas, Vita? Vita, 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 Vita. Voy a venderles por un precio más alto diciendo que las usó el Rubius. Pero... Oye, Vita, ¿sabías que el Rubius ya no va a hacer videos? Sí, vi ese video cuando tenía 50 reproducciones. ¡Ah! ¿Les pasó una foto y todo? Sí, sí lo vi. Pero... Ya no va a hacer videos y... ¿Qué dices? ¿Por qué no? No sé. Dijo que ya no iba a hacer videos porque se sentía un poco... Cansado. ¿Eso no? Como Fernan Fleto. ¿Sí? ¿No lo has visto? ¿No lo has visto? Pues, si eres fan del Rubius, lo ves, vas a llorar un poquito. ¿Qué? ¿La llora por qué? Sí, se dio un tiempo, pero no se fue para siempre. Se dio nada más un break. A mí me da igual, yo soy fan de los amiguitos. En verdad, yo también. Yo siempre doy like a todos los amiguitos. Ya saben, chicos, si ustedes todavía no han dejado like en este video, pueden hacerlo. Y en la descripción están los canales de todos estos tontos que son parte de los amiguitos. En donde pueden suscribirse. Ya saben que Sivita llega... Sivita está a punto de llegar al millón. Ajá. Sivita llega al millón, yo le doy una cachetada. No, un beso. Un besito con la cara. Eso es cierto. Le doy un besito. Así que ya saben, depende de ustedes si quieren que ese beso Moravia exista. Y si yo llego a 200k, me dan un abrazo. ¿A cuánto? ¿A 200? ¿200? ¿Qué se considero yo por día, chaval? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿8 por día? ¿Con qué? ¡Oh, no! Tengo la... Eso fue muy triste. Sí, pero... Vita, ¿viste que en el anterior video cuando tú hiciste lo de la caña de azúcar, puse el efecto de violín ahí todo penoso? No, no lo vi porque ayer me fui a dormir muy, 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 muy temprano. Y hoy en la mañana me fui a hacer la tarea, entonces no pude ver nada. Pero claro que no te fuiste a dormir temprano, si yo vi que en Twitter pusiste algo, tonto. No, ¿qué puse? Sí, no me acuerdo, pero vi que en Twitter pusiste algo. He retuiteado, pero fue a la tarde. Activo, ¿verdad que estuvo activo en Twitter? Estábamos jugando 7-5 los dos de la noche juntos. ¡Mentiroso! ¡No te dormís eterna! ¡Mentiroso! Y después pasamos a jugar Fortnite. ¡Ah! ¡Ya ves! ¡Y es Fortnite, si yo no juego Fortnite! ¡Claro que sí juega Fortnite! La vez pasada jugamos Fortnite, acuérdate. Mi último mensaje en nuestro grupo fue hace 28 días. ¡Ah! ¡No nos habla, Timo! ¡Mentiroso, Timo, mentiroso! ¡Ay, Dios mío! ¡Me quiero hacer quedar mal para conquistar! ¡Estar Amoration! ¿Yo? ¿Timo? ¿Pero si a Timo le gusta Dulce? No, ella es mi mejor amiga. Jamás me confundiría de esa forma. ¡Exacto! ¡Exacto! O sea, mira, yo me acerco a Timo y me da ganas de... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Era un boom! ¡Era para una demostración de que si me acerco a Timo era como que... ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡Acaído! ¡Mira! ¡Timo! ¡Mira, mira, mira lo que se transformó! ¡Un caballo! ¡Un burro! ¿Qué dicen? ¡Ay, no! Aquí está Vita. Pensé que te habías transformado en un asno. ¡Mira aquí está Milo! ¡Hola, mira! ¡A ver! ¡Ay, Milo es un... ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Mira! ¡Se murió! ¡Vita mató a Milo! ¡Y morirá otra vez! ¡Vita mató a Milo! ¡No! ¡Títulos de video! ¡Vita mató a Milo! Bueno, chicos, ¿sabes qué? A mí en el colegio me dijeron de arreglar el techo porque yo soy arreglador de techos. ¿Tú eres arreglador de techos? Sí, dejen de detenerme. Pero... Yo tengo que ir a arreglarlo. ¿Vas a arreglar mi techo? No, el tucho no. Bueno, si quieres... ¡Ah, si el mío lo acabas de destruir! Obviamente tienes que arreglar mi techo, tonto. Pero tengo que arreglar primero en el colegio. ¿Tienes que... ¿Por qué tienes que arreglar desde cuándo eres un arreglador de techos? Desde siempre. Primero arregla tu vida y luego arregla el techo. ¡Culo! ¡Arregla el techo! Y ahí es donde empieza la canción. ¡Tararara! ¡No! ¡Metida, David! ¡Me voy a un lugar donde mis lágrimas sean...! Porque no se río Se combinen con el ambiente Al océano, me voy Igual si en animaciones no logro ver las lágrimas Pero bueno Ahora me voy a tirar al río, me tiro, me tiro ¿Dónde estás, Vita? ¡No te tires! ¡Esperate! ¡Vita! ¿Dónde te tiras? ¡No dejes que se tire! ¡No dejes que se tire! ¡No, Vita! ¡Vita! 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 ¡Vita, escúchame! ¡Vita! 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 Si no te tiras, si no te tiras ¡Eh! 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 ¡No! 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 ¡Ah! Bueno, se tiró, déjalo que se muere Bueno, gracias, Timo ¡Pero, Vita! ¿Por qué te tiras? ¿Quién tiene esa bomba? ¿Quién lo tiró? ¿Fuiste tú? ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¿Por qué mataste a Vita? ¡Por qué, Vita! ¡Yo me puedo matar solo! ¡No! ¡No! ¡No se va a llevar a los amiguitos! ¡Se matan! ¡Por qué! ¡Vita! ¡Vita! ¡No se diste yo! ¡Voy por ti! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pero Vita! ¡No me puedo morir en paz! ¡Pero no queremos que te mueras! ¡Vita! ¡Ay, mira! Así lo voy a sacar ¡Mora! ¡Ay, no puedo! ¡No llega! ¡Sálvalo! ¡Mi última alternativa! ¡No se puede matar! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Vita! ¡Sal por favor! ¡Te vas a morir! ¡Ahí estás! ¡Uf! ¡No me voy a morir! ¡Soy inmortal! ¡Soy Vita el indestructible! ¡Nada no me puede derrotar en este mundo! ¡Dime, Timora! ¡Dime! ¡Tiriri, tu, 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 tu! ¡Ay! ¡Tiriri, tu, 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 tu! ¡Tiriri, tu, 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 tu! ¡Tires, tu, 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 tu! ¡A ver! ¡Porque tienes un Iphone! ¡Aló! ¡No lo sé! ¡Me parezco! ¡Me parezco una persona que se compra Iphones! ¡Contesa, contesa! ¡Yo en un futuro! ¡Hala! ¡Yo también, la verdad! ¡Aló! 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 ¡Hola, hola, hola! Llamamos de aquí a la escuela Porque tenemos una fuga eléctrica en el techo ¿Qué? ¿Y yo qué tengo que ver con que tengas una fuga eléctrica en el colegio? Soy una niña de cuatro años Yo tenía que arreglar Pero... Tú tenías que arreglar Te comprometiste Anda, Vita tonto Me he olvidado Timo, Timo Déjalo ahí Déjalo ahí Se ha ido a arreglar la... ¡Qué bueno! ¡Viva el colegio! ¡Chao! ¡Chao, Vita tonto! Lo voy a extrañar mucho Ah, mira, mi papá está ahí ¡Hola, papá! No es tu papá, es mi papá Pero eso, hola, papá Dijiste a mi papá ¡Chao, papá! Cuidado de caigas porque solo tienes un bloquecito Luego no hay nada en la casa ¡Chao, papá! Papá, tranquiliza la lengua, por favor Oye, dime ¿Qué? ¿Tu papá por qué no sabe hablar bien? Sí sabe hablar, solo que tú no lo entiendes ¡Es idioma intelectual! Entonces, cuando él está diciendo... En realidad está diciendo que el sol gira alrededor del planeta Y los planetas giran alrededor del universo Y cuando tú giras del universo 2 más 2 es 4 Y 4 más 4 es 8 Y 8 más 8 es 16 Y 16 más 16 son 32 Y eso tú no lo entiendes Porque mi papá está hablando en un idioma que es de inteligentes ¿Ahora qué estás hablando? No comprendo nada De lo que ha dicho mi papá con el... Es eso Solo lo entienden los intelectuales ¡Chicos! Ustedes en los comentarios Díganme si entienden el idioma de mi papá Si entienden el idioma de mi papá es porque son muy inteligentes Y si no lo entienden, denle like Si no lo entienden, igual denle like Pero serían... Son como Timo Yo daría like porque no entiendo Oye, vámonos al colegio para ver este... ¿Qué está haciendo Vita? ¡Sí! ¡Algo ver! ¿Qué? Pero ven para acá, tonto Pero tienes que ir a... Bueno, vamos Ven Ven Oye, Timo Yo te sigo Escúchame ¿Tú crees... Timo, tú crees que Vita esté malogrando el techo? ¡Sí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás... ¿Por qué estás... ¿Por qué estás... ¿Por qué estás... Ya, vete? Yo me voy sola Espera Yo era de mi papi Vete, pues Voy a comer Ya, vete ¿Por qué? ¿Qué? Estoy volteando Espera Ya, vete, pues Vete, tonto Espera que me vaya Vete, tonto No me he ido Te sigo viendo Vete ya Aún no me vendo Te estoy viendo Ala Ala Se fue, ahora sí Ahora me voy al colegio Porque Quiero ver Si Vita está Malogrando el techo Como ha malogrado En mi casa Y yo sé que va Ay, ¿por qué me están dando Bajones de FPS? Vita, ¿dónde estás? Oye, Vita Oye, tú Dime, gitano Te... Te vendo 28 chicles A 28.000 diamantes Pero a mí no me gustan Los chicles Porque los chicles Miren Mira, mira Rivela ¿Qué está pasando? Mira ¿Qué? ¿Qué? Vita ¿Qué te vas a caer? ¿Te cuesta? Vita Inverso Ha tirado a Vita Like Para que Vita reviva Bajones de FPS